Mami, ¿esto dice? Claro que sí, no, todavía no dice. Ah, todavía no dice. Ya casi, ya casi. Ya casi, ya casi. Como son muchos los que están pidiendo, entonces vamos a complacer. Y dice así. Tu yoga es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy. Danzame en cada temporada. Danzame en cada temporada. Danzame en cada temporada. Díselo otra vez. Danzame en cada temporada. En ese lugar. Danzame en cada temporada. Un poquito, muy poquito. Es un pedacito, es un pedacito. Y Ana Caicedo Lerma en Facebook también pide la canción impactante, así que vamos a complacerlos a todos en esta noche, porque por acá en Facebook también la están pidiendo muchísimo, Maffet. Bueno, listo. Entonces, como nuestros amigos de Generación Pentecostal están pidiendo esta canción, vamos a complacerlos en este momento. Y Keila, ¿cómo dice esta canción? Dice así. Impactante, la gloria de Jesús es tan impresionante, es inimaginable su poder y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios es tan impresionante, es inimaginable su poder, y como Él no lo hay, ni jamás lo habrá. Impactante, lo que está haciendo Dios es tan impresionante, la gloria de Jesús llegó aquí, te va a tocar, te va a curar y restaurar, te va a impactar. Dayana Aguja dice aquí, canten Demente, por favor. Claro que sí, entonces vamos a complacer a Dayana con la canción de Demente, y mientras nos organizamos, sí, hizo. Que por aquí Angie Sepol, Semira, Serimar, perdón, también pidió la canción Demente. Entonces, es una canción bastante pedida, entonces vamos a escucharla en la voz de Mafe Restrepo. Mafe. ¿Por qué he peleado en mis mejores batallas, de rodillas en mi habitación? ¿Por qué he ofrendado tantas cosas valuables, sin esperar nada? Porque he decidido poner mi confianza, en alguien que no puedes ver, júzgame tú, júzgame tú. Bueno, nos vamos con la canción Te Busco, ¿qué la pidió? Voy a repetir que la pidió Valentina Maquimán. Claro que sí, y ese coro dice así para ella, y bueno, para glorificarle al Señor Jesús. Jesús y todos cantamos y decimos... Y por eso te busco, te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente. Por eso te busco, te busco y te amo y me amas por siempre, la cruz fue suficiente. Por eso te busco y te busco y te busco y me amas por siempre, la cruz fue suficiente. Amén. Ay, por aquí Soraya Claro, ¿ya la mencionaron? Soraya Claro también está pidiendo 500 grados, le enviamos un saludo porque Soraya está comentando demasiado y esa es la actitud, eso es lo que queremos, poder interactuar con todos ustedes. Que Keila, ya tenemos 500 grados, obvio, la vamos a cantar todos. Bueno, entonces tú nos lideras en ese coro de la canción y dice así, por ejemplo, van, vamos. Vamos, chicos. Y dice, ese coro así. Ya comienza a acontecer, de bajo esta lluvia puedo contemplar. Aleluya hasta aquí, gloria, aleluya hacia allá. Inundando a los hermanos, bendición en las manos, veo un millón de ángeles que le pide un inmenso trueno. De este lado hay poder, de este lado hay victoria. Aquí en el frente hay hermanos, siendo bautizados dando gloria. Aquí en el medio puedo caer, toda enfermedad no resiste y sale, en el santo nombre de Jesús. Otra vez. Ya comienza a acontecer, debajo de esta lluvia puedo contemplar. Aleluya hasta aquí, gloria, aleluya hacia allá. Inundando a los hermanos, bendición en las manos, veo un millón de ángeles que le pide un inmenso trueno. De este lado hay poder, de este lado hay victoria. Aquí en el frente hay hermanos, siendo bautizados dando gloria. Aquí en el medio puedo caer, toda enfermedad no resiste y sale, en el santo nombre de Jesús. Estamos de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos reunidos en la fiesta. Es Cristo que va a venir y poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Y gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Me lleno de gozo, me lleno de gozo, me lleno de gozo, me lleno de gozo. Donde no lo había, gozo, gozo, gozo yo quería Pero lo buscaba, donde no lo había Pero vino Cristo el dador de la vida Me llenó de gozo, del que yo quería Pero vino Cristo el dador de la vida Y me dio de gozo, del que yo quería Ahora tengo gozo, me llenó de gozo Ahora tengo gozo, me llenó de gozo Y quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, magnífico en santidad Que vive, cielo, ores, y hacedor de maravillas Y hacedor de maravillas Quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, magnífico en santidad Que vive, cielo, ores, y hacedor de maravillas Quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, Jehová entre los dioses Quien como tú, magnífico en santidad Que vive, cielo, ores, y hacedor de maravillas Quien como tú, Jehová entre los dioses No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios No hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú No hay Dios Y no hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las horas Como las que haces tú Hoy no es con espada, ni con ejército Es con su santo espíritu No es con espada, no es con espada Ni con ejército Es con su santo espíritu Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Y esta iglesia se moverá Con su santo espíritu Partid las manos a que amada Dios Con voz de júbilo, pueblos todos Partid las manos a que amada Dios Hay una razón Porque Jesús el Altísimo Es reír antes sobre la tierra Porque Jesús el Altísimo Es reír antes sobre pueblos todos Pueblos todos Partid las manos a que amada Dios Con voz de júbilo, pueblos todos Partid las manos a que amada Dios Con voz de júbilo, pueblos todos Porque Jesús el Altísimo Es reír antes sobre la tierra Porque Jesús el Altísimo Es reír antes sobre la tierra Y alabar a Jehová Naciones todas, pueblos todos Alabarle Porque ha engrandecido sobre nosotros Su misericordia Y la verdad de Jehová Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya Yo siento gozo Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Son como ríos de agua Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Vamos cantando Vamos cantando Hasta que baje el poder Vamos cantando Hasta que baje el poder Oh gloria a Dios Oh gloria a Él Vamos cantando Hasta que baje el poder Vamos cantando Vamos cantando Hasta que baje el poder Vamos cantando Hasta que baje el poder Oh gloria a Dios Oh gloria a Él Vamos cantando Vamos cantando Y terminamos ahí ¡Vamos cantando hasta que baje el poder! ¡Oh gloria a Dios! ¡Oh gloria a Él! ¡Vamos cantando hasta que baje el poder!